Hoy tenemos la certificación de los jóvenes que estuvieron haciendo un diplomado en todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de las tecnologías de la información y cómo estas tienen que ver con todo el tema de paz, con todo el tema de resolución de conflictos. Este proyecto viene beneficiando inicialmente a 30 jóvenes que fueron los que empezaron participando con nosotros de los talleres y pues los jóvenes tienen una edad entre 14 y 28 años que es lo establecido por la ley. Ellos recibieron alrededor de nueve secciones de trabajo con diferentes temáticas donde pudieron instalar habilidades que van a ser multiplicadas en sus diferentes comunidades. En donde ellos quedan preparados para que en sus barrios, en su cuadra y en su comunidad sean gestores de paz y resuelvan pacíficamente los conflictos y ejercen un liderazgo juvenil. La Fundación Funtipaz logró acceder a una de las iniciativas juveniles que la Gobernación del Valle del Cauca a través de un convenio que firmó con la UNODOC pudo realizar en el municipio. La proyección que tiene la Escuela de Liderazgo Juvenil es continuar el proceso, que haya otra fase donde haya nuevos jóvenes recibiendo estos mismos talleres. Fue un curso muy importante, nos abrió la puerta al sector rural, aprendimos mucho, compartimos cosas con el sector urbano. Este proyecto fue desarrollado y ejecutado por la Fundación Funtipax, dirigida por Julio César, con el apoyo de la Administración Municipal. Y hoy yo creo que es haber ganado un poco más para nuestro municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!